Somos Udicana y esto es Difíciles Tormentas. Ya con los chalejos listos y un vito como abrigo, la noche va para largo, recorriendo el asfalto y aclarando el olfato, va a caer donde no nos llamaron. Es la vaca que seduce, su negocio todo luce, lo mismo de siempre y un trago. Los tabacos y las prisas, ya comienzan las sonrisas y el cielo se va anulando. No vas a montar, no vas a escapar, solo te queda disfrutarla, no la podrás esquivar. No intentes entender jamás a los difíciles tormentas. No vas a entender jamás a los difíciles tormentas. Exagerando las proezas e inflando las bellezas, perdemos el tiempo a seguir. Que si la historia se equivoca, eso ya no nos importa, la vida es más rica al mentir. De vez en cuando las esquirlas, de las bombas que uno tira, lastiman si las esquivamos. Quizás sigamos dos caminos, es que ya no somos niños, un rayo nos volverá a unir. No vas a montar, no vas a escapar, solo te queda disfrutarla, no la podrás esquivar. No intentes entender jamás a los difíciles tormentas. No vas a entender jamás a los difíciles tormentas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!